Esta es la fusión Claro, bolsa Sacude tu cuerpo y mueve la cintura Sacude merengue y buena compañía Sacude ese ritmo y dale, dale dancing Sacude que está buena Sacude tu cuerpo que yo quiero que no bailes Sacude que me muero cuando te mueves así Yo me voy preparando y por eso estoy sintiendo Este movimiento así Dale rumba Nos vamos pa' la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Nos vamos a la derecha Nos vamos pa' adelante Nos vamos pa' atrás Vamos Salude bien arriba con ritmo y dale tida Tu cuerpo aquí de mamba baila de noche y de día Salude bien arriba porque todos te miran Quedó nuestra ferida y bailándote siempre va a querer a tu vida Sacude, 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 sacude Yo no quiero que pare, si te dejes de bailar Sacude, sacude Frena Frena Frena, frena, frena No sé qué El baile Vaya con un cajón Pórele DJ y ya quiere cantar Chile, 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 chile Sacude tu cuerpo y mueve la cintura Sacude el merengue y buena junto a mí Sacude ese ritmo y dale, dale dancing Sacude que está buena Frena, 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 frena Sacude tu cuerpo y mueve la cintura Sacude tu cuerpo que yo quiero que no bailes Sacude que me muero cuando te mueves así Yo me voy preparando Y por eso tú se entiendes de este movimiento así Dale, ruta Nos vamos pa' la izquierda Izquierda, 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 izquierda Nos vamos a la derecha Nos vamos pa' adelante Nos vamos pa' atrás Puerto Rico Hey Oh No te hagas Hey Oh Se para, se para, se para, se para, se para Merengue Que coro Sacude bien arriba Con ritmo y dale vida Tu cuerpo aquí de mamba Baila de noche y de tira Salude bien arriba Porque todos te miran Te miran El alma está perdida Y bailando de siempre De manera sufrida Sacude, 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 sacude Yo no quiero que pare Si te dejes de bailar Sacude, sacude Frena Sacude, 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 sacude Yo no quiero que pare Si te dejes de bailar Sacude, 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 sacude Frena